En el municipio del Carmen de Víborá, las autoridades confirmaron que fue capturado un hombre que habría asesinado con arma blanca a una mujer. Según las primeras investigaciones, la pérdida de un dinero habría sido el motivo. No olvidemos, ya son 55 mujeres asesinadas este año en Antioquia. Según las autoridades, en el sector conocido como el Coliseo, en medio de una riña, fue asesinada Lady Paola Osorio, de 25 años, quien sufrió una herida en el pecho. Siento el dolor muy horrible de mi hija. Ella anoche salió a las 11 de la noche para la calle y encontrarse con unas amigas. Yo le dije que no se fuera y ella me desobedeció. No sé qué pasaría en la calle, porque yo respondo con ella en la casa, no sé en la calle, porque no le conozco ninguna amiga, ningún amigo. Según las autoridades, un hombre estaba persiguiendo a la mujer y a su compañante. Luego las atacó con un arma blanca. Gracias a las cámaras de seguridad, el agresor fue ubicado y posteriormente capturado. Quien será judicializado para ponerse a disposición de un juez de control de garantías para que así se adelanten las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y si es del caso y la solicitó por parte de la fiscalía, una solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. Con este crimen ya son 55 mujeres asesinadas en Antioquia. 12 de los casos han sido tipificados como feminicidios.